Fuerzas Armadas expresaron su apoyo moral y jurídico a los integrantes de una patrulla militar que dispararon en la zona de mataje Frontera Norte. El incidente dejó un civil fallecido y un menor de edad herido. Veamos en el siguiente reportaje. El hecho se registró el fin de semana. Según el ministro Osvaldo Jarrín, la patrulla militar hizo uso progresivo de la fuerza en su legítima defensa. Los ocupantes de la camioneta no obedecieron la orden de detener la marcha del vehículo. Que la patrulla militar está cumpliendo órdenes, está cumpliendo actos del servicio. Sucedió en el sector de labores agrícolas en la parroquia de Mataje. Según el informe militar, los ocupantes de la camioneta irrespetaron a la autoridad e incluso pusieron en riesgo la integridad de la patrulla. El por qué embistió a la patrulla, por qué fugó. Eso es objeto lo que tiene que realizar en la investigación judicial. Que los disparos estaban direccionados a los neumáticos. En la fuga, uno de los proyectiles impactó al fallecido en la parte del muslo, pero nada detuvo al conductor, quien huyó utilizando caminos alternos y llegó a San Lorenzo. El herido murió desangrado, mientras un menor de 13 años también fue afectado por los disparos. La bala adentro por la puerta y le peguen todo aquí, en el muslo la bala y le pasa al otro lado. De su parte, familiares del fallecido expresaron que lo único que pretendía Cleber Castillo, de 36 años de edad, era llegar al lado colombiano llevando seis quintales de cemento y dos canecas de gasolina. Yo quiero justicia, señor periodista, justicia. Yo quiero que no se quede la impunidad, que no. Además afirmaron que habría un presunto exceso en el uso de las armas por parte de los 11 integrantes de la patrulla militar. Los militares creo que lo han querido hacer parar y el muchacho se ha puesto nervioso, ha comenzado a dar de retro al momento que le apuntan. A los 11 militares en audiencia, el juez penal les dictó medidas cautelares, deben presentarse cada dos días ante la autoridad competente. Tendrán no solamente el respaldo profesional y también el respaldo moral de la institución militar y por supuesto tendrán también todo el apoyo, el respaldo jurídico que necesitan. El caso está en manos de la fiscalía que tendrá que investigar lo que verdaderamente sucedió en esa zona fronteriza, en Quito informó Iván Casamen.